¡Suscríbete! 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 Se regresó siempre sin verme al primer amor La vieja calle donde rompico Tuya subirá y tuve y yo caray Como el mundo del mirar de las estrellas del sol Y me regresé hoy en el poder Muy bien Con la ofrenda marchita La nieve del tiempo Matearon por mi cielo Sentí Que es un sombra mía Que ve un teatro muestrada Que me vi la mirada Erra de la sombra Tuve que te rompe a vivir Con la ofrenda marchita Y me regresé hoy en el poder Que yo voy a traer Y me regresé hoy en el poder 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 Con la fregente marchita, la nieve del tiempo, la tía rojo mi cien Sentir que usó por la vida, que veinte años no es nada Que me miran y nada más delante en las hojas, que buscó y te nombra vivir El alma afirada, aún se recuerdo que yo puedo vivir El alma afirada, aún se recuerdo que yo bye El alma afirada, aún se recuerdo que yo voy a vivir Gracias.